Saludos, les habla Aníbal Santaella, estamos en el grupo de lectura de Bitcoin, en la experiencia de lectura del Internet del Dinero Vol. 1 de Andrea M. Antonopoulos, hoy finalizando leyendo el capítulo número 11 del libro, ¿no? Entonces, primero vamos a dar un recorrido acá por algo del libro, recordemos que Andrea nos ha cedido una edición, lo podemos llamar especial, quizás no especial, pero con una pequeña dedicatoria en la página número 11, aquí la pueden leer, página número 11 del PDF, Grupo de Lectura de Bitcoin, donado por Andrea M. Antonopoulos al Grupo de Lectura de Bitcoin, organizado por Aníbal Santaella. Ya una iniciativa que ya va casi para un año, ¿no? Hablando de la fecha de hoy, estamos en mayo 2020, 18 de mayo. Entonces, hoy vamos a leer el capítulo número 11, crecimiento de Bitcoin, crecimiento de Bitcoin, o el título en inglés es Scaling Bitcoin, Scaling Bitcoin, lo podemos llamar también Escalando Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a los que están por acá y, bueno, comenzamos hoy. Comenzando. Crecimiento de Bitcoin. Este capítulo tiene su origen en un talk dado en República Checa, Praga, marzo del 2016, en el Bitcoin Meetup de Paralén y Polis. Aquí tiene el acceso al video en el canal de Andrea M. Antonopoulos, donde podrán ver el talk. Comenzando. Crecimiento de Bitcoin. Historia sobre Bitcoin. Hoy os voy a hablar sobre crecimiento. Muchos de vosotros probablemente estéis al corriente del debate tan interesante que existe en torno a Bitcoin sobre cómo escalar o conseguir que crezca y atienda a más usuarios y sea más rápido. Ese es el tema que quiero hoy abordar, pero no desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva más amplia para tratar de que entendamos lo que realmente significa escalar. Usenet destruirá Internet. Hablemos de algo que sucedió hace mucho tiempo. En sus orígenes allá, en 1989, Internet se basaba en conexiones de líneas conmutadas, es decir, utilizaba líneas telefónicas analógicas antiguas, no tan solo para la conexión de usuarios a Internet. En la mayoría de los casos, las bat bombs, las líneas troncales o principales de Internet, eran conexiones de líneas conmutadas, es decir, de marcación o también llamadas dial-up. Excepcionalmente, entre las universidades, entre sus centros de investigación, existían algunas conexiones permanentes de alta velocidad, 256 kilobits, 512 kilobits. Pero Internet usaba principalmente líneas conmutadas, al igual que el resto de los usuarios. El correo electrónico todavía no había comenzado ni a afianciarse, pero existía un lugar especial en Internet llamado Usenet. Usenet era un sistema de grupos de discusión en el que podía publicar un mensaje de texto y otras personas podían verlo y responder. No se parecía nada a la actual mensajería instantánea. Se trataba de una mensajería instantánea extremadamente lenta, porque para que Usenet funcionara, los mensajes tenían que transmitirse a través de sistemas de acceso telefónico y propagarse de un nodo a otro en un sistema llamado almacenamiento y reenvío. Desde que publicas un mensaje hasta que alcanzaba el resto del mundo, pasaban entre 24 y 48 horas. Después podían responder y su respuesta podía tardar entre 24 y 48 horas en ser recibida. Hoy lo compararíamos a tratar de comunicarse con Matt Damon en Marte, como en la película Marte, de Marshawn. En aquel momento hubo un gran debate entre los ingenieros de Internet porque Usenet se hacía cada vez más popular y comenzaba a hacerse muy grande. Para transmitir sus mensajes de texto, primero eran necesarios kilobytes de información y después megabytes. Al principio te llevaba unos 30 minutos de conexión de acceso telefónico, obtener todos los mensajes de Usenet generados en un día. Luego, a medida que el sistema se hacía más popular, más mensajes significaron más volumen de datos y, por lo tanto, mayores tiempos de conexión. En poco tiempo, la misma operación suponía hasta una hora, dos horas e incluso tres. Los expertos entonces predijeron su final. Dijeron que si te fijas dónde estamos ahora y dónde estábamos hace seis meses, se ve claramente que pronto se necesitarán 26 horas para transmitir los mensajes de un solo día. Y de ahí sí que surge un verdadero problema porque el día solo tiene 24 horas. Pero entonces, ¿qué pasaría? ¿Internet colapsaría? A todas luces no podía escalar, no podía crecer. Lo más probable es que nunca lo consiguiera. Los grupos de noticias alternativos destruirán Internet. En aquel momento, Usenet estaba dividido en dos partes. Una era la parte regular o normal de Usenet, la que contenía grupos muy cuidadosamente estructurados para discusiones académicas. Y luego había una pequeña otra parte de Usenet llamada Alt, los llamados grupos alternativos. Los grupos Alt eran una opción para los usuarios de Usenet. Si eras proveedor de servicio de Usenet, podías transportar los grupos Alt a tu voluntad, pero sin obligación alguna. Lo que en realidad ocurrió es que los proveedores realmente interesantes ofrecían los grupos alternativos. Evidentemente, las cosas más interesantes al final estaban en esos grupos Alt. Algunos de los primeros grupos Alt más interesantes fueron Alt Folklore Computers, Alt Security y, por supuesto, como aquello que siempre ha potenciado el crecimiento de Internet, Alt Sex. Estos grupos alternativos, siendo opcionales, fueron el foco de este gran debate. Se deberían ofrecer porque en aquellas circunstancias conocimos el primer caso en la historia del Spam, de Spam en el mundo. Recuerdo haber vivido el primer caso de Spam. Fue un mensaje de un par de abogados que se envió a todos los grupos de Usenet. Espero que no fuerais ninguno de vosotros. Fue bastante molesto, de verdad. Mil personas le contestaron al unisono diciéndoles que aquello no tenía ninguna gracia. Aquella fue la primera reacción en mansa conocida en Internet. La discusión fue, ofrecemos grupos Alt porque si los ofrecemos seguramente derretiremos Internet y no existe manera de hacerlo escalar o crecer. Si esto llegara a hacerse popular, las personas discutirán más y más. Y si discuten más, no tendremos suficiente capacidad para tratar con tantos datos. Esa conversación duró más de dos años. Había algunos proveedores de servicios muy valientes que ofrecían los grupos Alt y usaban discos duros masivos. Discos duros entonces enormes, de 5 megabytes. Una vez más, la idea principal era, si observas dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos, se ve claramente que terminaremos encontrándonos con un muro. Si ofrecemos los grupos alternativos, seguramente derretiremos Internet y no hay manera de hacerlo escalar o crecer. Entonces Internet no fue capaz de escalar. Ese fue el comienzo del problema de la escalabilidad de Internet. No podía escalar, no escalaría, estaba claro. Mucha gente escribió su tesis doctoral sobre el problema de escalabilidad de Internet. Pero, por supuesto, el problema es que las redes no escalan, al menos no con facilidad. Algunas redes no lo consiguen durante décadas y esas son las que al final suelen tener más éxito. Algunas redes no lo consiguen durante décadas y esas son las que al final suelen tener más éxito. Eventualmente resolvimos el problema de Usenet. Las conexiones digitales fueron progresivamente actualizadas. Cada vez más sistemas utilizaban líneas alquiladas y conexiones directas. El acceso telefónico se fue reemplazando gradualmente por líneas alquiladas. La gente comenzó a invertir en infraestructuras y pudimos transportar cómodamente los grupos Aldo y Usenet. Entonces la gente comenzó a usar el correo electrónico. Y de este modo el problema de escalabilidad surgió de nuevo. El correo electrónico y sus archivos adjuntos destruirán Internet. A medida que el correo electrónico se hizo popular, comenzó a reemplazar y a eclipsar en tamaño a Usenet. Ahora teníamos un problema aún mayor porque la gente quería comunicarse directamente entre ellos. Ahora, un mensaje no tardaba 24 horas, sino solo dos en cruzar Internet. Lo que significaba que la gente empezaba a tener conversaciones en tiempo real. Bueno, casi en tiempo real. El uso del correo electrónico se disparó y una vez más Internet no fue capaz de escalar. Porque si observamos dónde estaba el correo electrónico en un momento determinado y dónde se encontraba seis meses atrás y trazábamos una línea entre ambos instantes en el tiempo, se concluía claramente que no era posible escalar. Internet se colapsaría. La gente escribió de nuevo tesis doctorales sobre cómo Internet sucumbiría ante la carga del correo electrónico y sobre cómo nunca lograría escalar. Poco a poco fuimos introduciendo optimizaciones, mejoras. Fuimos solucionando el problema del correo electrónico. Y digo nosotros, aunque yo personalmente me encontraba tan solo en una situación de observador, puesto que tenía 16 años y no sabía qué demonios estaba pasando. Pero nosotros como persona, como humanidad, superamos el problema. Lo escalamos. Internet al principio no podía escalar para ofrecer los servicios de Usenet. Y al final lo logró. Por lo que posteriormente tuvo que enfrentarse al reto de escalar para solventar los problemas derivados del uso del correo electrónico. Después logró escalar resolviendo estas nuevas dificultades. A partir de lo cual, algunos cerebritos inventaron MIME, extensiones multipropósitos de correo electrónico. Lo que significaba que podías adjuntar cosas al correo electrónico. Estos archivos adjuntos eran 10 veces el tamaño del propio texto del mensaje. ¿Por qué la gente comenzó a enviar cosas más grandes, como dibujos e imágenes y, por supuesto, una vez más, sexo? Por lo tanto, podríamos escalar para ofrecer el correo electrónico, pero no para sus archivos adjuntos. Todo el mundo decía, jamás podremos escalar suficientemente para enviar archivos adjuntos de correo electrónico. Internet seguramente colapsará. Entonces, de nuevo, lo resolvimos. Todo fue bien. Hasta que un tipo británico, Sir Tim Berners-Lee, al que entonces todo el mundo le llamaba Tim, inventó la web. Con ella podías añadir imágenes a las páginas web. La web destruirá Internet. Fue alrededor de 1992, cuando descargué y ejecuté el primer navegador web. El NCSA Mosaic fue en el laboratorio de mi universidad. Nos reunimos tres o cuatro amigos. Trabajamos durante horas para descargar, compilar e instalar el NCSA Mosaic. Luego lo arrancamos. Y con él visitamos la web. Visitamos toda la web existente. Entonces, puedo decir algo que pocos pueden decir en 1992. Visité toda la web en una tarde. Los dos únicos sitios web entonces existentes, porque había solo dos. Los visité y pensé, Dios mío, esto va a ser enorme. Ante algo así, Internet nunca logrará escalar lo suficiente. Solo imagina lo que podría ocurrir publicando sexo en la web. Por supuesto, como todos sabemos, este último caso se convertiría por mucho tiempo en la aplicación que abanderaría la escalabilidad de Internet. El contenido sobre sexo en la web ha estado impulsando el desarrollo de Internet desde siempre. Pero de eso no solemos hablar en círculos educados. Puedo decir algo que pocos pueden decir. En 1992 visité toda la web en una tarde. Los dos únicos sitios web entonces existentes, porque había solo dos. Los visité y pensé, Dios mío, esto va a ser enorme. Ante algo así, Internet nunca logrará escalar lo suficiente. Internet no escalaba ante los retos de la nueva web. La gente dijo, nunca podremos utilizar todas estas imágenes y documentos de hipertexto. Será completamente imposible escalar. Y una vez más escribieron tesis doctorales y tuvieron lugar nuevas discusiones. Internet no lograba escalar. Pero a estas alturas ya llevaba más de una década afrontando problemas de escalabilidad, afrontándolos de manera elegante y obteniendo siempre un resultado satisfactorio. B-O-I-P destruirá Internet. Entonces, alguien inventó el protocolo de voz sobre IP. Algunos pensaron, ¿por qué no simplemente replanzamos el sistema telefónico tradicional por una versión Internet? Aquello fue una locura. Las compañías telefónicas comenzaron a hacer campañas masivas para informarnos de por qué las redes basadas en comunicación de paquetes nunca podrían transmitir voz. Dijeron que el verdadero enfoque de calidad para la transmisión de voz siempre sería sobre redes de conmutación jerárquica, propiedad de los monopolios de telecomunicaciones nacionales, porque Internet jamás podría escalar lo suficiente como para transmitir las llamadas telefónicas de todo mundo. Esas mismas compañías telefónicas, las que aún lideran el sector, hoy enrutan todas sus llamadas telefónicas a través de Internet. Al principio se negaban a que sus redes telefónicas se utilizaran para acceder a Internet. Después lo permitieron y al final terminaron por construir sus redes telefónicas sobre la propia infraestructura de Internet. Al principio se negaban a que sus redes telefónicas se utilizaban para acceder a Internet. Después lo permitieron. Al final terminaron por construir sus redes telefónicas sobre la propia infraestructura de Internet. Los videos de gatos destruirán Internet. Entonces comenzamos a enviar videos. El Internet no pudo escalar de nuevo porque ahora sería YouTube quien se encargaría de colapsar y derretir Internet. Estaba claro que íbamos a necesitar algún mecanismo de filtrado de calidad de contenido porque no se podía permitir que todos los idiotas se dedicaran a publicar videos de sus gatos. Dijeron, ya hay mil videos de gatos. Si comparas la cantidad de videos de gatos que hubo ayer y los que ha habido hoy y si extrapolas, se podrá estimar que para el final de esta década habrá mil millones de videos de gatos en Internet, que es exactamente lo que sucedió. Pero logramos escalar de nuevo y ahora utilizamos incluso videos 3D y videos 4K. Netflix destruirá Internet. Cuando apareció Netflix, asistimos al mismo error. En 1992, cuando visité el primer sitio web, pensé, Dios santo, la televisión tiene sus días contados. Algún día podremos transmitir películas instantáneamente. Si le dices esto a un respetable investigador de redes en 1992, te tomaría por idiota porque está claro que si yo, que si hubiera existido Netflix en 1992, una única transmisión de video para un solo usuario hubiera colapsado todo Internet. Por cierto, Internet hoy presenta problemas de escalabilidad para Netflix y otras compañías de transmisión de video en vivo. Sin embargo, Internet seguirá afrontando incrementalmente futuros problemas de escalabilidad con suma elegancia. Pronto empezaremos a utilizar Oculus Rift 3D holográfico. Calidad de video, 4K en forma virtual y realidad virtual. Entonces, como siempre, Internet tendrá que afrontar nuevos retos de escalabilidad. La gente todavía a estas alturas seguirá escribiendo tesis doctorales sobre por qué Internet está a punto de colapsar. El aumento de capacidad es simplemente un objetivo en constante movimiento. El grado de crecimiento de un sistema, su nivel de escalado, define el límite de sus capacidades actuales. A medida que avanza, sus necesidades aumentan. La razón de esto es sencilla, porque el crecimiento no es un objetivo alcanzar en sí mismo, sino que viene determinado por lo que puedes hacer hoy. En el momento en que aumenta la capacidad, la definición misma de lo que puedes hacer con una red hoy, cambia porque alguien dice, espera un segundo. ¿Quieres decir que ahora podría ser X y que exige 10 veces más recursos de lo que se podía hacer ayer? Hagámoslo entonces. Y otra vez, Internet tendrá que enfrentarse a nuevos retos de escalabilidad. Escalar, aumentar la capacidad es un objetivo en movimiento. El grado de crecimiento, el nivel de escalado, define el límite de sus capacidades actuales. A medida que avanza, su capacidad aumenta. El aumento de capacidad es un objetivo en movimiento. El grado de crecimiento de un sistema, su nivel de escalado, define el límite de sus capacidades actuales. A Bitcoin como red, también le cuesta escalar o crecer. Es de esperar que, al igual que Internet, Bitcoin siga afrontando sus retos de escalabilidad de manera elegante durante 25 años. Las mismas empresas que decían que Internet nunca llegaría a estrenar todo el correo electrónico, ni permitiría hacer llamadas de voz de calidad y que nunca funcionaría para videos de calidad, ahora emplean el mismo tipo de argumentos corporativos como que Bitcoin nunca permitirá realizar pagos minoristas ni podrá competir con la capacidad transaccional de Visa y que no será capaz de operar a escala global o que si realmente se llegara a adoptar mundialmente terminaría colapsando. En este momento, hay una docena de personas escribiendo su tesis doctoral sobre cómo fallará Bitcoin, sobre cómo ha fallado ya, sobre cómo está muriendo en este momento, sobre cómo ha muerto ya y sobre cómo ha vuelto a morir una vez más. A Bitcoin como red también le cuesta escalar o crecer. Es de esperar que, al igual que Internet, Bitcoin siga afrontando sus retos de escalabilidad de manera elegante durante 25 años. Hay una web muy simpática llamada bitcoinubitories.com donde se pueden leer los pronunciamientos sobre las múltiples muertes de Bitcoin desde 2009. Regularmente, como un reloj, cada tres o seis meses aparecen periódicos importantes, científicos, etc. diciendo, esto ha sido todo, Bitcoin finalmente ha muerto. De hecho, esto se ha convertido en una auténtica campaña de marketing positivo e involuntario para Bitcoin. Porque todo lo que hay que hacer es dejar que la gente escuche que Bitcoin murió, que el CEO de Bitcoin fue arrestado o que Putin mandó a cerrar Bitcoin. Y cuatro meses después, alguien aparece diciendo, ¿sabes que han aparecido unas aplicaciones chulísimas en Bitcoin? A lo que responde Bitcoin, pero todavía sigue por ahí, pero no había muerto. Bitcoin aún sigue ahí. Es el lema de marketing de esta comunidad. Si seguimos escuchando Bitcoin sigue ahí, la gente se sorprende, se siente confundida. No coincide con lo que esperaba. Para ellos no es posible que Bitcoin todavía siga ahí. Entonces, muy respetables, serivas, con títulos muy importantes que trabajan para grandes compañías, le dijeron que Bitcoin no sobreviviría por mucho tiempo. Pero Bitcoin sigue ahí. Y sigue ahí porque seguimos afrontando sus problemas de escalabilidad elegantemente. Optimización de comisiones y capacidad. Cuando no conseguimos escalar ante una ausencia de capacidad, cuando la red se inunda de transacciones, ¿qué sucede? Algunos usuarios experimentan una situación terrible. Hacen una transacción aportando una comisión de 0,1 milibit, como siempre lo han hecho. Y son necesarios hasta tres días para confirmar la transacción. Durante ese tiempo, lógicamente, los usuarios se angustian, se inquietan y pueden llegar a ponerse muy, muy nerviosos. Especialmente si son nuevos con Bitcoin. Debido a que los nuevos usuarios asumen que el dinero ha salido de su cuenta, recordad que no hay cuentas en Bitcoin y que está en camino hacia la cuenta destino. Nuevamente, no hay cuentas en Bitcoin y que, por lo tanto, el dinero está en algún lugar en el limbo. Realmente, el dinero sigue ahí todavía, en su cuenta. Y lo que sucede es que en su wallet o cartera aparece como pendiente de ser confirmada. Los fondos estarán siempre o bien en la fuente de los mismos o en el destino de manera automática como una única transacción. No existe ningún estado intermedio. No puede estar en ningún tipo de limbo porque los Bitcoin no se transmiten. Simplemente se anotan en la contabilidad descentralizada o blockchain. Experimentamos estos problemas repentinos y, ante ellos, algunas billeteras se comportan de manera inteligente, aumentando las comisiones de las transacciones a veces hasta en un 100%. Lo que esto significa es que, para enviar una transacción global en segundos a cualquier parte del mundo con resistencia total a censura, innovación abierta y acceso abierto a todo, ya no es suficiente con solo 4 centavos. En esas condiciones se necesitan 8 centavos. Esto podría suponer una clara indicación para las personas que tuvieron que esperar hasta 3 días para haber confirmado su transacción de que Bitcoin seguramente estuviera ya del todo muerto. Y algunos desarrolladores dirán, va, me rindo, Bitcoin claramente ha muerto. Los periódicos escribirían, Bitcoin está muerto, las transacciones han dejado de procesarse. En realidad, las transacciones se siguieron procesando con normalidad. Las mías, en circunstancias como esa, así lo hicieron, en mi caso. Utilizaba una wallet o cartera avanzada, la cual calculaba las comisiones de las transacciones de manera inteligente. ¿Qué provoca realmente este tipo de crisis de capacidad en Bitcoin? Potencia en el desarrollo de wallets mejoradas. Esa es, en realidad, la esencia de un sistema dinámico que responde a la presión, porque a medida que desarrollamos mejores wallets, estos wallets mejorados calculan las comisiones de manera más precisa. Y es mucho más fácil saturar la red de Bitcoin si hay muchas billeteras tontas que proponen comisiones de 0,1 milibit cuando simplemente con haber aumentado la comisión a 0,11 milibit hubieras disfrutado de una agradable experiencia de usuario. Sin embargo, los usuarios mal informados que no actualizaron sus wallets terminaron saturando la red con sus transacciones. Pero si la red admite transacciones con comisiones de 0,12 milibit, probablemente en la siguiente transacción tengas que aumentarla a 0,13. De ese modo, entramos en un aumento progresivo de las comisiones por transacción. Y antes de que te des cuentas, estarás empleando 0,5 milibit de comisiones por transacción, que por supuesto, si eres un usuario honesto, esto no debería significar tanto. Pero si por el contrario, lo que te interesa es saturar la red, tu esfuerzo económico para hacerlo se verá incrementado cada vez que lo intentes con más rapidez. Transacciones spam, transacciones legítimas, transacciones ilegítimas. Lo que plantea una pregunta interesante. ¿Cómo sería una transacción spam en Bitcoin? ¿Qué sería una transacción legítima? ¿Y qué sería una transacción ilegítima? Hay dos formas de responder a esto. Una, a través de un enfoque paternalista en un sentido basado en la autoridad que dice esto es lo que está permitido, esto es lo que no está permitido. Y haciendo una lista de todos los casos, evitaremos que la red se sature. Pero eso va totalmente en contra de la propia naturaleza de Bitcoin, que persigue siempre la neutralidad de la red. A Bitcoin no le importa quién es el emisor ni el receptor, cuál es la aplicación utilizada, cuál es el valor de la transacción. Lo único que le importa es la transacción que obtiene una comisión de interés. Si pagaste la correspondiente comisión, tu transacción será legítima por definición, porque pensaste que era lo suficientemente legítima como para juntar esa comisión. El simple acto de pagar una comisión legitima la transacción. Si empezamos a tomar decisiones sobre qué es spam y qué no lo es, decidiríamos el futuro de Bitcoin, limitándolo únicamente al conjunto de aplicaciones que podamos imaginar. Las futuras y más brillantes aplicaciones que hoy no podemos imaginar no podrían aparecer, no podrían parecer spam, impidiendo su transmisión, dado que habríamos tomado una decisión que consideraría, dice la transacción, como ilegítima. El simple acto de pagar una comisión legitima la transacción. Si empezamos a tomar decisiones sobre qué es spam y qué no lo es, decidiríamos el futuro de Bitcoin, limitándolo únicamente al conjunto de aplicaciones que podamos imaginar. Otra forma de solucionar esto, es decir, ¿qué tal si proponemos un mercado para resolver este problema? Imaginemos que tenemos un mercado, imaginemos que tenemos una moneda, utilicemos ese mercado para resolver este problema. Permitamos que el mercado marque la tarifa mínima que permite cubrir los recursos necesarios de los mineros con los que poder validar transacciones, propagar bloques rápidamente y atender la demanda de las aplicaciones que les interesen a los usuarios. Si pagas la correspondiente comisión, tu transacción es legítima. No hay transacciones spam en Bitcoin, no existen transacciones ilegítimas, solo hay transacciones que fueron confirmadas y transacciones que no tuvieron suficiente comisión para hacerlo. Décadas afrontando dificultades de escalabilidad. Así es como irá creciendo Bitcoin. Esto no se va a resolver hoy. Asistiremos a la discusión sobre los problemas de escalabilidad de Bitcoin todos los años durante décadas. Cada año nos encontraremos con nuevos retos de escalabilidad para hacer frente a la siguiente generación de aplicaciones sobre Bitcoin y superaremos los retos planteados para las anteriores. Tan pronto como lo consigamos, la gente inventará nuevas aplicaciones y nos encontraremos de nuevo afrontando nuevos retos de escalabilidad. Cada año nos encontraremos con nuevos retos de escalabilidad para hacer frente a la siguiente generación de aplicaciones sobre Bitcoin y superaremos los retos planteados para las anteriores. Internet ha venido afrontando los retos de escalabilidad durante 25 años de manera elegante. Bitcoin, sigamos afrontando los retos de escalabilidad de manera elegante y Bitcoin seguirá vivo. Gracias. Esta fue la lectura del capítulo número 11 del Internet del Dinero volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos. Con esto concluimos la experiencia de lectura del libro. Saludos y un placer haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.